bueno aquí ya la tenemos en proceso este ya se tachó se rezanaron todos los parches ya como aquí hubo mucho resane allá también y aquí ya anda, esta anda la pintura que es una base para que quede los parches pintados como estamos Sebo? bien 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 estamos perdidas estamos perdidas 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 y aquí yo anduve recortando ya tire las líneas ya tire líneas de ahí, aquí ya no va a falta lo que es la segunda mano se da una lijadita las paredes, se rezana algo que se vaya a rezanar y ya la tenemos lista para tirarle la segunda mano para que quede ya el color puesto aquí anda resenando en la parte de arriba que estaban muy feos los cielos aquí ahorita voy a pasar a hacerle los recortes aquí este pero ahí lo llevamos poco a poco gracias a Dios este color nos falta también resanar esa parte ahí llegamos el proceso señor no pues perdidas donde? 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 donde te vas perdidas? el musicista de contras se la queda papilla prende la luz para que puedas ver damme la luz para que le alcance a ver bien los detalles que tiene Un saludo.